Algo de Quinta, Til, Coco, Sexta Región, Familia, Cuevas, Cornejo, estoy en Canadá y no he podido comunicarme. También hay otras personas, como la de Francisca Pons, que dice, necesito información acerca de agrupaciones o entidades que estén trabajando para solucionar los problemas generados por el terremoto. Deseo colaborar con información en proyectos de arquitectura de emergencia y evaluación técnica. Soy arquitecto y pongo mis servicios a su disposición. Comuníquense y pone su dirección electrónica. Y así como estos, un sinnúmero de mensajes que aparecen en esta página específica de Facebook. Pero así como esta, también vamos a esta otra página que aparece en Twitter, otra de las redes que ha tenido mucho éxito en las últimas fechas. Ponen números de emergencia a los cuales se pueden comunicar para darse cuenta si estos sistemas de emergencia tienen algún conocimiento de los familiares allá en Chile. Y por supuesto, también algunas personas están subiendo fotografías, imágenes impresionantes y están compartiendo estos teléfonos de emergencia para que las personas puedan contactarse. Univision.com también está haciendo su parte. Por ejemplo, tenemos este mensaje que dice, Gatita Princesa, toda la zona del Pacífico está en peligro hoy hasta las 4 de la tarde. Vamos a tener un maremoto. Están preocupados en Hawái. Todos estos comentarios son los que están dejando algunas personas que entran a las redes sociales y que de alguna manera están sirviéndose de la tecnología para poder entrar en comunicación. Por supuesto que hay de todo tipo de mensajes. Hola, pueblo chileno. Apagamos con Dios santísimo. No porque nos acontece trágicamente, sino porque así debe ser. Estamos con ustedes. Mi comentario es para todos los efectos del tsunami. Estarán haciendo en Hawái algunos mensajes que están dejando. Este número están dando para información sobre familiares en Chile. Y aquí mismo están compartiendo en Univision.com muchas de los datos que la gente, sin ser reporteros, sin ser informantes oficiales, están compartiendo esa información. Como dato curioso, Edna Enrique, cada año se registran unos 6 mil terremotos a nivel mundial. Sin embargo, unos 5 mil 500 pasan desapercibidos. Ni siquiera nos damos cuenta. Solamente son detectados por los sismólogos. Algunas catástrofes están relacionadas con terremotos. Pero otros 450 se sienten, pero no causan daños. Sin embargo, unos 35 movimientos telúricos en promedio cada año tienen efectos, pero menores. Y de todos estos, solamente 15 presentan una intensidad tal que pueden causar alteraciones en la corteza terrestre y producir grandes desastres. Por supuesto, estamos ante uno de ellos. Y nosotros, a través de Univision.com, estaremos manteniéndole también bien informado de todo lo que acontece en Chile y, por supuesto, en Hawái, que ahorita son las zonas que nos mantienen más atentos. Desde esos 6 mil terremotos, solamente una mínima parte, si se puede decir así, se sienten con gran inicio.